Es imposible detenerla, y es la mejor, la revolución. Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré. Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré. Hace calor, el ladisco subiendo el vapor. ¿Quién sabe quiénes son? Los líderes. Hace calor, el ladisco subiendo el vapor. La revolución se siente, se siente, caliente. La discórica, mujeres viniendo por tu país, yo la llamo y la cae, ella tiene risa. Hace calor, el ladisco subiendo el vapor. La revolución se siente, se siente, caliente. Hace calor, el ladisco subiendo el vapor. Hace calor, el ladisco subiendo el vapor. Hace calor, el ladisco subiendo el vapor. Siento una energía que ya no se puede parar. Es algo que me controla y quiere más. De tu seducción, amor, amor. No te detengas Oye, bebé, por favor Contagíame con tu flow En el show Se pega con tequila ron Muévelo, go, go, go Te ganaste en la puerta y ya te toques En día de noche como lechuza Se agusa, eso como no quieres entusa Cuando estás caliente la usa, la usa Si me duermo me saca la cabrón Abusadora, abusadora, abusadora Te invito a ser la hora Es que, es que Abusadora, abusadora, abusadora Te invito a ser la hora Es que, es que Hace calor La disco subiendo el vapor Hace calor La disco subiendo el vapor Seguiremos demostrándole que musicalmente Estamos por encima de todos ustedes Así que Seguirán cogiendo clases de nosotros La revolución Y W Tiny Víctor el nazi Los campeones del pueblo, papi 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 olu